¿Tres? Justamente hoy, hoy vamos a hablar lo que me han pedido hace mucho tiempo. Muy buenas noches, gracias por estar en nuestro TikTok Live y en nuestro Facebook Live. Y les comento un poquito para hacer una breve introducción. Durante algunos meses, siempre uno está muneando el TikTok, muneando, muneando, y veía que un entrenador hacía cosas media raras, otro entrenador hacía cosas media raras, no me convencían, y cuando investigaba decía no. Pero luego me encontré a un modelo clásico, como yo también soy modelo clásico, de los 66, 67, imagino que Fernando es de los 66 o 67, y lo comencé a seguir, lo comencé a seguir, y creo que tiene las cosas muy claras, las cosas médicas, para aumentar masa muscular. Hay gente que pasa en el gimnasio horas y no aumenta masa muscular, o posiblemente aumente masa muscular. Y cuando escuché una propuesta muy interesante, y créanme, Fernando, y sé que ya está conectado Fernando con nosotros, me fui a investigar el asunto de la testosterona en los 25 minutos, y bingo, tenía razón. Entonces dije, no, no, por aquí va. Y créanme que yo presento a mi gente de TikTok, a nuestros seguidores de Facebook, gente profesional, que tiene evidencia seria, y que no está jugando, ni tampoco haciendo negocio mintiendo. Y para mí eso es clave. Y creo que Fernando, después de ya algunas semanas que hemos estado conversando, por fin se hace realidad. Y lo que ustedes me han pedido sobre masa muscular, cómo aumentar masa muscular, los polvos, la creatina, cómo aumentar nalgas, cómo aumentar brazos, y eso vamos a hablar, ¿sí? Vamos a ver, déjenme conectarme un ratito, vamos a ver a mi TikTok también, porque si no solo me quedo con mis queridos amigos de Facebook, déjenme meterme al TikTok, bajar el volumen, ahí estamos, perfecto, ahí estamos, bien, déjenme ver, perfecto, estamos, ya están entrando, mi Doc Bello, muchísimas gracias, excelente, yo creo que muchos de los amigos que nos siguen en TikTok, también creo que son seguidores de mi querido amigo Fernando Gaviria, él es un entrenador de, según él dice, 40 años, yo creo que sí debe ser por ahí 40 años, así que muchísimas gracias, Fernando. Vamos, Fernando, empecemos porque ya tenemos un buen número de personas en TikTok. Fernando, buenas noches, Fernando se encuentra desde México DF, Distrito Federal. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Hola, mi amigo Marco, primero que todo, qué honor estar en tu programa, qué sorpresa que un día recibo un mensaje de ti en mi WhatsApp, obviamente no te conocía, fui a ver y dije, ¡guau! Y entonces, te agradezco mucho, sinceramente te agradezco mucho, para mí es un elogio y una gran oportunidad, ¿y qué te puedo decir? Aquí estoy para lo que tú gustes. Entrémosle. Estar en tu programa tan prestigioso, gracias. Muchas gracias, a ver, entrémosle primero, a ver, mucha gente va al gimnasio, ¿sí? y la pregunta que se hacen casi siempre y que a mí me imagino nos van a ir haciendo es, ¿cuántas repeticiones de hacer? Porque hay gente que está, repite, repite, y tú tienes un TikTok bastante interesante de estos movimientos. A ver, repeticiones para aumentar masa muscular, tomando en cuenta que si aumento masa muscular, más músculo, menos meformina, más músculo, menos pases para la presión, más músculo, mejor sistema inmune, más músculo, menos depresión, créanme, y hemos hablado varias veces de esto, y creo que la persona idónea para hablarnos de esto es Fernando. A ver, Fernando, repeticiones, voy al gimnasio, estoy en mi casa, uso algunas cosas para hacer masa muscular, ¿qué pasa con esto de la repetición? Repeticiones tienen que andar entre 6, 8, máximo 10, ya, hipertrofia, hay dos tipos de hipertrofia, en ese ángulo puedes conseguir hipertrofia muscular, porque te lo voy a decir, si miras las piernas de los ciclistas profesionales son inmensas, sí, hay una hipertrofia, pero estás hablando de una cantidad de repeticiones que son más de 50, entonces, yo supongo que si tú quieres conseguir hipertrofia, ¿qué prefieres estar 25, 30 minutos en el gimnasio o dos horas? 25, ¿verdad? A ver, entre 6, 8, 10 repeticiones más, vas a conseguir hipertrofia, hipertrofia, no desgastes de la energía, que entre, además de 12, 15, 20, que la mayoría de los trainers ponen eso, ahí no estás haciendo hipertrofia, estás desgastando el glucógeno como energía. A ver, espérate, Fernando, masa muscular, 25 minutos nada más, pero si hay gente que pasa dos horas en el gimnasio, hombre, porque si descansas más, estás buscando fuerza, estás esperando que las fibras se recuperen, que se recuperen en uno o dos minutos, hay personas que duran dos horas en el gimnasio, no sé qué hacen dos horas en el gimnasio, pero si hagan la prueba, en vez de descansar un minuto, tratan de descansar 25, 30 segundos, obviamente que van a poder usar menos peso, pero hay más hipertrofia, porque no estás buscando que las fibras se recuperen para mover peso, sino que las hace trabajar en conjunto, y el rompimiento del tejido muscular. A ver, Fernando, tenemos algunas preguntas ya, ¿qué suplementos valen de verdad como proteína para hacer hipertrofia muscular? Suplementos. La proteína es uno de los macronutrientes, lo sabemos, lo sabes tú, como lo carbohidrato y la gracia. Si tú quieres ganar masa muscular, inclusive no necesitas suplementos, tienes que consumir la cantidad idónea de proteína, que está comprobado que es alrededor de dos gramos de proteína por peso corporal, buscas tu índice metabólico basal y vas a hacer eso. Ahora, yo he recomendado fuera de la proteína, el suplemento rey se llama creatina. ¿Creatina? Sí. Ahora, pero, ¿y cómo uso la creatina? ¿Puede utilizar cualquier persona? Ok, la creatina la producimos, todos producimos creatina, la producimos, la tenemos, pero en unos niveles muy bajos, la encontramos en los alimentos, en los mariscos, en el salmón, pero unas cantidades demasiado pequeñas, la cantidad comprobada para ayudarte, ¿qué hace la creatina? La creatina tiene muchas propiedades, hasta se han encontrado que ya es bueno para el Alzheimer y para la depresión. Vamos con los músculos, ayuda a la acción del ATP, que es el ATP el que me permite encontrar el músculo, pero tiene otra particularidad muy interesante, te ayuda, y esa es la mala información que tiene la creatina, retire el líquido, no, no retire el líquido, ayuda a llevar del medio extracelular al interior de la célula muscular agua, el músculo es 70% agua, y si le doy más agua, se va a hacer más fuerte, manejo más peso, y crezco. Ok, ahora Fernando, una cosa, si entreno con creatina y sin creatina, ¿cuál es la diferencia para el índice? No hay diferencia, te tardas más, muy buena pregunta, Marco, cuando me llegan, yo respeto a mis clientes su creencia, si son vegetarianos, me dicen, a mí no me gusta consumir nada, lo cual es que hay una mala información, no saben que ellos producen creatina, no me quiero comprar ningún suplemento, nada, mira, la diferencia entre tomar creatina, y no tomarla, es que sin creatina, vas a tardarte 4, 3, 5 meses, y con creatina, 20 días. A ver, espérate, 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 ¿con creatina, 15 días? 20 días, 20 días, en un mes, vas a ver un cambio en tu cuerpo, porque en 20 días, se acumulan los depósitos de creatina, y empiezas a ganar, un poquitito, pero empiezas a ganar masa muscular. Ok, y sin creatina, 3 meses. Te vas a tardar, mucho más, 2, 3 meses. Chévere, Fernando, vamos, entonces tenemos ahí, muy interesante, la me dice, yo hago ejercicio con peso, pero me duele la rodilla, y se me hincha, ¿qué puedo hacer? Me dice Karina Mera. La razón de que las rodillas, les duelen, primero tienes que saber el origen, generalmente las rodillas duelen, porque estás en sobrepeso, primeramente, has destrozado, porque has hecho ejercicio de alto impacto, suponte que ese no es su caso, entiendan algo, cuando usted hace pesas, el músculo no crece solo, el cruce con ligamentos y tendones, para insertarse, si tu piernas, o tus brazos están fuertes, tu articulación está fuerte, porque ellos no crecen solo, entonces, tienes que tomar en cuenta, que si tu rodilla tiene problemas, tienes que ver el origen, ¿cuál será el origen? No estoy gordo, estoy débil muscularmente, Ok, ok, a ver, me dicen, ¿cuál creatina es la mejor? ¿Hay varios tipos de creatina, Fernando? Sí, monohidrata, la más barata, y la más efectiva, lo demás, más que todo, publicidad. Ok, perfecto, vamos, lo que habíamos quedado, déjame Fernando coger aquí, unas anotaciones que tengo, a ver Fernando, vamos, el ejercicio que hoy las damas, quieren aumentar la masa muscular, es la nalga, los glúteos, Fernando, las pompas, si estamos claros, el rabito, ¿qué ejercicios debo hacer? Y luego vamos con la comida, y luego vamos con, ¿qué ejercicio debo hacer para aumentar? Y yo te voy a preguntar después brazos, porque creo que por ahí va importante, ¿qué ejercicios? O sea, ¿qué ejercicios has visto que los gimnasios hacen? Y que dices, eso es una tontería, y qué ejercicios hay que hacer. Vamos a empezar explicando anatómicamente, tú eres médico, me vas a entender, los glúteos es uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano, son fuertes, ¿por qué? Por la posición en la que están, y por las coayudas que tienen, el glúteo está ayudado por el femoral, los bicefemoral, y los cuadris, no tanto en esa acción. Yo a todos mis clientes, y en mis labios lo he dicho, y lo sigo repitiendo, yo soy muy anti máquinas, y les voy a explicar algo que lo subí en un video, y anatómicamente también tú me vas a entender. Hay alguien o algunos trainers, que salieron con que el glúteo medio y el glúteo menor, es una perdera de tiempo, son chiquititos, ellos no producen ningún tipo de trabajo muscular tan especial, como es el glúteo mayor. Ya voy a decir el ejercicio, es que quiero que entiendan esto, cuando ustedes van a una mujer, levantando la patita, y haciendo cositas, porque están trabajando el glúteo medio, no pierdan su tiempo, hagan trabajos multiarticulares, ¿y cuáles son? Por muchos años fue la sentadilla, pero hay alguien de Estados Unidos, llamado Brad Contreras, es un entrenador que lo admiro, se decidió, muy inteligente, muy inteligente, al ver la popularidad de los glúteos, dijo, voy a tener que ver un ejercicio que en verdad trabaje y aísle el glúteo, y se creó el hip thrust, tremendo ejercicio, eso donde te pones como un puente y subes y bajas en la pelvis, es muy bueno, pero no es solo eso, hip thrust, sentadillas, peso muerto, y podría decir que las sentadillas muy buenas, pero con hacer sentadillas y hip thrust, tienes una gran, gran, mejoras mucho los glúteos, el glúteo mayor, que es el mal, el que da la estética y la forma de las naves. Enséñame cómo hacer, ¿puedes? Sí, enséñalo, sí, enséñame, yo también quiero tener nalguita, vamos, vamos, vamos. Simple y llanamente, hazlo tú, es simplemente como si, por eso se llama sentadillas, Marco, como si te fueras a sentar, pero ya va, antes que lo hagas, lo primordial de la sentadilla es mantener tu espalda recta, el pecho afuera, y tratar de llegar a 90 grados, eso es todo, eso es todo, con las manos afuente, ya, ahí sube, ya, eso es todo, eso es la sentadilla, claro, a medida, exacto, ahí hermano, ahí, ¿qué pasa con la sentadilla? a medida que va siendo fuerte, por ejemplo, yo te diría ahorita, si ponerme el cliente, o sea, yo lo primero que hago con un cliente, le digo, vamos a ver si él puede hacer sentadillas, si la puedes hacer, la haces muy bien, y hacemos unas 15 de calentamiento, pero, ¿qué va a ocurrir? ese es nada más calentamiento, y después nos vamos de una vez a hacer unas 4 series, de lo que llaman peso progresivo, tal vez, 2 de 10, y 2 de 8, subiendo el peso, y ya, eso es todo, ¿nada más? eso es todo, eso es todo, no hay más nada que hacer, que están en el gimnasio haciendo, es una perder de tiempo, es una perder de tiempo, por eso es el que te expliqué, si tú te concentras a hacer squat, hip thrust, peso muerto, tus nalgas van a mejorar mucho, créeme, muchísimo, o sea, haciendo esto aquí, 15 de calentamiento, con peso, recuerda, recuerda algo Marco, a ver, hoy a tu audiencia, y lo veo mucho con estos, la gente que hace calistenia, la gente que hace calistenia, la misma gente que hace maratón, es como que si te metieras con un culto, si tú le llevas la contraria, te odian, entonces, la gente dice, yo hago calistenia y soy muy fuerte, yo soy muy fuerte que lo que hacen puestas, no es cierto, eres fuerte, o la calistenia, no sé si como lo dicen en Ecuador, la calistenia son ejercicios con tu cuerpo, que se hacen en los parques, eso es calistenia, hay un problema con la calistenia, bueno, no es problema para mí, rápidamente tu cuerpo ya no maneja más peso, sino el corporal, y no va a crecer más, el músculo, estoy explicando esto por lo siguiente, no hay manera que crezca un músculo, si no le pones peso, en contra de la gravedad, no hay manera, no hay, no hay, no hay, les voy a dar un ejemplo, cuando los astronautas, empezaron a salir al espacio, se encontraban con un problema, cuando regresaban, habían perdido masa muscular, algunos quedaban inválidos, entonces tenían que, en el espacio, no dejar de usar la masa muscular, porque la pierden, y esa es una explicación, la sentadilla, simplemente hay que hacerla con peso, y buena manera de forma, buena técnica, o sea, ahí, ahí, eso es todo, pero con un peso, por supuesto, ahí viene la barra atrás del cuello, eso te va a ayudar a bajar, obviamente, mira, una de las formas técnicas, Marco, es mirar, al frente o arriba, acá, no abajo, al frente o arriba, así, porque esa posición, te hace que la espalda baja, la espalda esté recta, eso, wow, lo haces muy bien, eso es todo, tiene muy buena flexibilidad en talones, lo cual no es común, que haces, obviamente haces ejercicio, hace yoga, hace flexibilidad, porque no, no, no todo el mundo, generalmente la gente levanta los talones, porque no tiene flexibilidad, la haces perfecta, a ver, espérate, abre la toma, levanta los talones, o sea, hace así, exacto, porque no tiene flexibilidad, entonces, no hay que levantar los talones, hay que hacerles trampitas, se le pone unos discos en los talones, hasta que consigan flexibilidad, y tú no, tú no hiciste eso, la hiciste perfecta, 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 esa es la sentadilla, esa es la sentadilla, que interesante, me están preguntando, Fernando dice, ¿cómo tomo la creatina, y la proteína, de día, de noche, antes del ejercicio, o después de hacer el ejercicio? Es indiferente, la creatina nada más tiene que acumularse, se toma 5 gramos al día, se dice que también va por peso corporal, pero la mayoría de los estudios dicen que más de 5, casi no se asimila, la tomas, yo me la tomo antes de entrenar, para que no se me olvide, ¿por qué? Un punto que no han preguntado, se toma todos los días, entrenes o no. Ok, ahora, una cosa, me están preguntando, dice, para bajar el estómago, para bajar la pancita, ¿qué ejercicio? No hay ningún ejercicio que quema la grasa localizada, no existe, deja de tragar, empieza a crear masa muscular, para que tu metabolismo se acelere, y deja de tragar, cierra la boquita, pero haz esto al mismo tiempo, crea masa muscular, y esto va con las damas sobre todo, crea masa muscular. ¿Qué horarios son buenos? ¿Comer antes o después de hacer el ejercicio? No, no oí el principio de la pregunta. A ver, ¿qué horarios son buenos para comer después o antes de hacer el ejercicio? Wow, ese es mi favorito, ese es mi favorito. A ver, a ver, vamos. Lo mejor para entrenar es en ayunas. Aguente, yo vengo de esa escuela, mis padres me lo decían. Entonces, Fernando, significa que yo, suponte, seno a las seis y media, siete, y de ahí al gimnasio a las seis de la mañana, sin comer nada? Nada, nada. ¿Pero por qué, Fernando? Yo vengo de la escuela, mi mamá me lo decía, no, tienes que comer antes de hacer ejercicio, si no te mareas, es completamente falso. Por eso el ayuno intermitente, yo soy fan del ayuno intermitente. Yo hago el ayuno intermitente desde 1990, no lo sabía hasta que le pusieron el nombre. Yo seno a las siete de la noche, y rompo el ayuno. Yo no hago 16 horas, yo hago 14. Yo rompo el ayuno después de venir al gimnasio. Ahora le voy a explicar qué pasa cuando tú estás en ayuno, que tú lo has dicho en tu programa. Estás en cetosis, estás en un estado de cetosis. Entonces, tu cuerpo necesita energía. Yo aquí estoy quemando energía. Tú estás quemando energía. Cuando tú te levantas, no hay comida, ¿verdad? Y estás quemando energía. Si a eso le sumas un trabajo muscular, se disparan dos cosas que todas las queremos, sobre todo los hombres. Hormona de crecimiento, testosterona y hormona de crecimiento. Se disparan. Con esas dos, espérate, Fernando, con esas dos, si hago poca repetición, si trabajo 25 minutos, aseguro la hipertrofia, crecimiento de las nalgas y de los brazos. Qué bueno el aplauso. Amo, amo, amo a los seres humanos como tú, porque lo deduciste es en segundo. A ver, entonces, ahora espérate, espérate, a ver, vamos por partes. Lo ideal sería cenar a las siete, seis y media, siete, irme al gimnasio para usar hormona de crecimiento y testosterona. Máximo dura 25 minutos. Qué locuras has encontrado que va en contra de esto. Ir al gimnasio, porque yo les veo en el gimnasio, con sus batidos, el batido por aquí, el batido por acá, y sacamos el aire. ¿Está bien hacerse esos batidos para aumentar masa muscular? Voy a explicarlo sencillo. Qué lindo que preguntas eso. A ver, oigas, hoy para que tu audiencia se eduque, miren, escuchen algo. Cuando tú estás en cetosis, no hay comida en más de 10 horas. Entonces, tu cuerpo dice, a ver, este loco me está poniendo a hacer ejercicio. ¿De dónde sacamos la energía? De la gracia acumulada como combustible, ¿verdad? Y encima la hormona de crecimiento, el efecto de la hormona. ¿Por qué creen que cuando éramos jóvenes no engordábamos? Por la alta cantidad de hormona de crecimiento. Es uno de los efectos de ella, de bajar la grasa corporal. La testosterona me va a aumentar la masa muscular, pero aquí va. Entonces, tú le dices al cuerpo, este loco encima me está mandando a hacer ejercicio con pesas. Se dispara. Esas tres cosas van a usar tu grasa como combustible. No le queda de otra. Tu cuerpo dice, yo lo explico de esta manera para que me entiendan. Yo sé que no es así. Tu cuerpo dice, este está loco. Este, Marco, está loco. ¿De dónde voy a agarrar energía? De la grasa acumulada. Ahora, les voy a explicar ahora. ¿Qué pasa si se toman un batido antes de estrenar? ¿De dónde creen que van a sacar la energía? Del batido. Del último batido. Y me cortas la hormona de crecimiento. Me cortas la testosterona. Me arruinas todo. Oye, entonces, Fernando, esos batidos. Esos batidos que andan tomándose en los gimnasios no sirven para nada. Para nada. Me está preguntando, me dice, y para los corredores, Fernando, me dice, Fernando, ¿y para los corredores de fondo es igual? ¿Para los corredores de fondo es igual? Eso es otra cosa. Los corredores de fondo que son musculosos, ven por qué me he caído en mis polémicas. Bueno, ¿y por qué los de fondo están musculosos? Porque es de fondo. Son sprint. Son cortos. No catabolizas. No son 42 kilómetros. Son sprint. Estamos hablando de eso, de fondo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. No va a ser que le usen. Eso es otra cosa, porque ese impulso es estallido. Pero sí, eso es otra cosa. Ojo, los batidos no es que no son buenos. Los batidos son buenos para que te los tomes después de entrenar, no antes. Ah, ok. Después. Estamos claros ahí, Fernando. Mira, otras preguntas que me están haciendo. Dice, buenas noches, ¿sirven las inyecciones de peptonas para aumentar masa muscular? Ahí sí, tú eres el experto en eso. Yo no, no, está hablando de esteroides o de peptodes, de péptidos. Dice peptonas, peptonas. Sí, eso, mira, es algo muy nuevo, hay muy nuevo, todavía no está supuestamente lo máximo ahorita. Yo no tengo casi información. Y yo, en mis live, cuando me preguntan por este odio anabolizante, es androgénico, no hablo de ellos. ¿Por qué? Porque es algo que es muy personal. Sé de qué sirven, qué no sirven. Entonces, eso que me estás hablando, supuestamente son increíbles, pero todavía son muchas especulaciones sobre eso. Yo todavía ni siquiera sé. A ver, vamos. Fernando, me están preguntando si es que la creatina tiene efectos secundarios, quién lo debe tomar, quién sí puede tomar. Muy bueno. Los invito a que vean, y perdón a que use tu plataforma, no para la velocidad, sino que me preguntaron tanto esto que tuve que hacer un video, Marco, un video de los 20 mitos de la creatina. Vayan a mi TikTok o vayan a mi Instagram y lo subí. Les voy a decir lo más común. A ver, la creatina no deja caer el pelo. La creatina no daña los riñones. La creatina no da impotencia. La creatina no retiene líquido. La creatina la pueden tomar las mujeres. La creatina la puede tomar un niño. La creatina la formamos nosotros. La estás consumiendo porque te quieres ayudar. Mira, les voy a explicar algo. No sé si me puedes. Mira, en mi tiempo, cuando yo competí, que fue en los noventas, la creatina era incomparable, Marco. Era carísima. Una cosa me está diciendo, Fernando. ¿Los diabéticos pueden usar creatina? La creatina no tiene azúcar. La creatina no tiene azúcar. Mira los nutrition pads. No hay azúcar. Entonces, no hay ningún problema. Ninguno. Vamos, Fernando, vamos con los brazos. ¿Cómo hacer ejercicios para brazos? Tú, yo te vi en un video, porque te prometo que te he estado siguiendo bastante, de el tríceps del brazo para aumentar. Hay un músculo específico, uno de los, de los, de las porciones del tríceps, que es la que da forma al brazo para que se vea la camiseta y el brazo y ver el brazo bonito. ¿Cuál es el tríceps? Buena, buena pregunta, buena pregunta, Marco. Muy buena pregunta. Mira, su nombre lo dice tri, tres, tres, son tres cabezas. Y la mayor es esta, que va acá, desde el codo acá, esta. Y no solo le da el tamaño a esto, mira, mira de lado, mira de lado. Y ese, y esa cabeza, ese gran, que es la que forma el 70% del tamaño de tu brazo. La gente cree que, creen que el bíceps es el que da el tamaño al brazo. No, es el tríceps. El tríceps da, miren, el tríceps da mayor parte de volumen del brazo que el bíceps. Porque el bíceps son dos. Pero yo he visto, yo he visto gente que hace esto. No, es cierto. Pero ¿por qué te vi? Yo he visto gente en el gimnasio que está así. Ahí. ¿Qué pasa? Ok, yo soy un poco exagerado a veces y soy un poco drástico en mis, en mis videos y lo entiendo. Tal vez lo hago sin querer porque así soy. No digo que es perder el tiempo, pero yo te voy a decir algo si fuera mi cliente. En vez de hacer esa patadita que no te deja mover casi peso, que no te va a dejar hipertrofia, te voy a decir uno, que te va a dar un brazo increíble. Se llama press francés. Te acuestas y aquí, mira. Nada más. Ese, ese es muy buen ejercicio para dar el volumen al tríceps. Y este queda así. Ese es igual, lo que pasa es que está así, pero ahí hay detalles de técnica. Por ejemplo, los codos tienen que estar todo el tiempo adentro, no lo puedes abrir. Más arriba los codos. Ahí. ¿Estás hablando de la posición acostado o así como estás? Parado. Parado, parado, parado. No, parado tendrías que, ya te voy a mostrar una, ya te voy a mostrar uno, porque yo tengo una mano. Muestra, muestra. O quieres que me acueste, yo me acuesto y yo no tengo una mano. No, 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 ya te muestro. A ver, veamos, veamos, déjame ver qué otras, qué otras preguntas más. Vamos, tenemos aquí, me dice doctor. Listo. Casualmente. Aquí está, mira, mírame la posición que tú estabas, tú estabas haciendo así. Marco, tú estabas haciendo esto, ¿verdad? Tú estabas haciendo esto. Sí. No, la posición para aislar lo más que puedas, tu tríceps, es codo, arriba y adentro. Ah, bueno, espérate. Codo, arriba y adentro. Y adentro. Es incómodo, es antinatural, no es fácil. Y arriba, estira. Estira. Eso. Manteniendo esos codos todo el tiempo adentro, adentro, lo más que puedas ir. Entonces, se inventó un ejercicio que es más efectivo que ese, que es con una banda, aquí, fíjate, supongo que ya estoy acostado, ¿ok? Estoy en una banda. A ver cómo me voy, para que me vea. Acostado. Ya. La misma posición. Ese ejercicio es lo máximo, Patrice, lo máximo. Es un básico. Al otro día vas a ver el dolor, voy toda la parte de atrás del brazo, es mi recomendación. Y los demás son complementarios. Tienes las poleas, tienes los fondos. Por ese ejercicio vas a tener el tríceps que tú tienes. ¿En qué ángulo? ¿Recto? Ángulo recto. A ver, es, déjame, déjame repetir un poco. Era ponerme bien atrás y aquí, ¿no es cierto? Exacto. Muy bien. You got it. Oh, wow. Increíble. Increíble. Ya la tienes. Ya la tienes. Ahí está, ¿no es cierto? Ya la tienes. Entonces, para todavía ganar mayor peso, entonces, en vez de tener los dos, te buscas una más pesada y lo haces así. Se llama cofa. Ya. Porque aquí vas a poder trabajar más peso, porque son los dos brazos unísono, vas a poder mover más peso. En vez de tener separado. Me están diciendo, oye, y personas de más de 60 años, 70 años, ¿pueden hacer hipertrofia? Porque acuérdate que más o menos. Yo tengo un cliente que acaba de empezar conmigo, ser más longevo, tiene 72 años. De hecho, son la gente que más tienen que entrenar porque están ya en sarcopenia. Están perdiendo músculo cada año terriblemente. O por supuesto. Ahora, yo le digo a mi gente, o sea, usemos el sentido común. No es lo mismo entrenar. Si tienes 70, que 20. Tienes todo en contra. Pero, lo logras. Lo logras con alimentación, lo logras con entrenamiento. Un detalle que me está, que es sarcopenia. Viene de latín, sarx es carne. Sarx es carne en latín. Y penia es pérdida. Pérdida de músculo. Eso es sarcopenia, porque me están preguntando, ¿qué es sarcopenia? Disculpen, me dice, ¿hay ejercicios para los músculos de la cara? O sea, qué buena pregunta, y has visto eso. Pues, pues, increíble, increíble, pero si hay para la mandíbula, la hay para la mandíbula, la puedes ensanchar con ejercicios, más nada. Lo que sí sé que es una perdera de tiempo, que ni lo intenten, la papada no se puede arreglar. No hay manera con cirugía. Esto, cuando empieza a colgar, nos fregamos. Una pregunta. Pero la mandíbula, sí. Cuando las personas bajan de peso, y, y comienzan a chorrearse, ¿puede realmente volverse a recuperar como antes? ¿O es mejor cirugía? Muy difícil, muy difícil. Y le voy a explicar por qué, no sé si permites que te explique rapidito mi teoría. Por favor, sí. Miren, y lo expliqué en un video, porque no sé, yo busco la manera que la gente me entiende. Le voy a explicar algo. Esta es la piel, y este es el músculo, ¿va? Entre los dos está la grasa, por eso llamamos grasa corporal. La mayor, más grasa, estás más gorda. Claro. Esto que voy a decir, es el gran error de la mayoría de las mujeres. Yo podría decir el 90%. Voy a bajar de peso, y después voy a hacer pesas. Error. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense. Aquí está la piel. Ya. Aquí está el músculo. Ya. Y lo que hacen es cardio y dieta. Entonces, esta grasa se va a ir perdiendo, pero la piel hace esto. Ah, ok, Si ustedes hacen cardio, dieta, y hacen masa muscular, hipertrofia, ¿qué pasa? El músculo crece, se acerca a la piel, no hay flacidez. La gran mayoría de la gente que pierde peso, es porque no hizo hipertrofia, y ya no hay nada que hacer. Esa flacidez, ¿cómo la arreglamos? Si me quitaste un espacio entre los dos, sin dejarme trabajar a que se acercara. No sé si me expliqué. Súper bien, súper bien. Me están preguntando, a ver, ¿qué otras preguntas más tenemos ahí? ¿Cuánto es más para hacer un déficit calórico y dónde hay que hacer volumen? ¿Déficit calórico igual a volumen? ¿Volumen igual a déficit calórico? No, no es igual. Déficit calórico, su palabra dice déficit de calorías, menos calorías. Basada en tu índice metabólico basal, tú vas a decir, quiero ganar peso, quiero perder peso. Volumen, volumen es ganar. Obviamente, si eres un poquito inteligente, vas a tratar de ganar lo más limpio posible, que lo hacen los fisiculturistas, se dedican a seis meses de ganar peso y los otros seis, cinco a ponerse en dieta. Entonces, si tú quieres ganar volumen, ten cuidado, gana volumen limpio, no comas muchas grasas, muchas azúcares, para que sea la mayor cantidad de peso en músculo y no grasa. Dice, ahora estoy subida de peso, y me duele mucho el tobillo en mi peso. ¿Hidratación? ¿Es recomendable tomar hidratación cuando vas al gimnasio? No, cuando vas al gimnasio, no, cuando duermes y viva, son 70% agua. Tienen que tomar agua todo el tiempo. Tu metabolismo va a mejorar, tu piel va a mejorar, todo va a mejorar. Somos 70% agua. Y el músculo igual. O sea, imagínense. Hay gente que, voy a subir un video en estos días, ya se lo di a mi gente de social media, de mi community manager. La gente toma agua cuando tiene sed, ya es tarde. No puedes tomar agua cuando tiene sed, ya estás deshidratado. Me están diciendo, ¿un niño de 15 años puede usar, puede hacer ejercicio, no se queda pequeñito? Buenísimo, buenísimo, les voy a explicar algo. Mi mamá, aquí está, no tiene la culpa, porque es la escuela. No hagas pesa porque te quedas enana. No es cierto, no es cierto. La mejor, yo empecé a hacer pesa a los 17, y me arrepiento ahora que sé todo lo que sé. Les voy a explicar por qué. Porque un niño que hace pesas, si está en pleno crecimiento, su hormona de crecimiento está al full, si hace pesas, a lo mejor crece dos centímetros más de lo que va a crecer. ¿Por qué? Porque él no va a usar peso que no pueda manejar. Obvio, busquen un entrenador personal certificado. Antes decía, no puede hacer sentadillas. Falso. Tiene que usar un peso que va a poder manejar. No le va a pasar nada. Me dice, si el pecho cuelga, ¿se podría recuperar con ejercicio? No, ¿y esa? ¿Cómo? Si el pecho cuelga, o sea, los pectorales, ¿se puede recuperar con ejercicio? Sí, claro. El pectoral es un músculo, está flácido, claro, claro. Raquel me está preguntando, en Facebook, Raquel me está preguntando, ¿a qué edad podría iniciar un adolescente a hacer hipertrofia, aumentar masa muscular? 12, 12, 13, 13, yo, por ejemplo, yo tengo esta altura desde los 13, años 14, yo pude haber empezado a los 13, 14, hubiera crecido más de lo que crecí, hubiera ganado el campeonato que gané más temprano. Se recomienda hacer, a ver, me están diciendo, la gente tiene la idea que cuando tú trotas, cuando haces natación, aumentas masa muscular, y yo te he escuchado mucho que si se hace ejercicio, se pierde músculo. ¿Cuándo se pierde músculo? ¿Cómo se pierde músculo? ¿Cómo echas a perder la hipertrofia? Simple y llanamente, tu cuerpo, después de 25, 30 minutos, ya no va a conseguir quemar más grasa, y se va a agarrar la energía de dos lugares que se acumula. Por eso, los que hacen maratones son famélicamente flacos. Va a agarrar, el cuerpo ya dice, ya no puedo agarrar la grasa, ya, se va el músculo, y luego cataboliza, lo come, lo pierde. Por eso, toda persona que hace ese tipo de ejercicio, quema músculo. O sea, si yo quiero hacer hipertrofia, Fernando, y troto, y hago unos una hora de trote, estoy acabando el músculo que hice, pues. Exactamente, amigo. Exactamente. A ver, si quiero hacer hipertrofia, ¿puedo hacer cardio? ¿O cuánto tiempo de cardio recomendarías? El cardio está sobrevaluado, el cardio está hecho para una sola cosa, escúchame, para, no estoy diciendo que esto no encuentre cardio, oiga, el cardio es necesario, el cardio te va a ayudar a tu condición cardiopulmonar, pero la gente lo hace para quemar grasa y terminan quemando músculo. Si tú quieres ganar masa muscular, cuida mucho tu masa muscular como un bebé, y cuida mucho cuánto cardio haces, y cuál es el tiempo de cardio idóneo, 25 minutos, 15 calorías por minuto, estás usando más o menos 70, 80 por ciento de tu frecuencia cardíaca, no arriesgas músculo. O sea, ejercicio suave, no de intensidad alta, me dices, ¿no es cierto? No, no, no es tan suave, quemar 15 calorías por minuto no es fácil, trata, pero es un, es 70, 80 por ciento de tu máximo, ya, por eso es suficiente. Ok, ok, ahora, sueño, estrés, comida, ¿qué pasa con eso? Todo, que con los músculos es como un bebé, lo he dicho, mira, el músculo se estresa si lo sobreentrena, que la mayoría lo hace, si no comes bien, si no duermes 7 u 8 horas, y preferiblemente estás rumiendo antes de las 11 de la noche, está comprobado que la hormona de crecimiento del ser humano se segrega entre las 11 y la 1 de la mañana, comer la cantidad de proteína, mira todo lo que afecta al músculo, es un bebé, es horrible, tienes que cuidarlo como un tesoro. ¿Estrés? ¿Acostarse pasadas las 11 de la noche? No, las 11, deberías estar rumiendo a las 11. O sea, claro, debes dormirte a las 10 para que puedas aprovechar todo el proceso. Perfecto, me están preguntando. muy interesante, la gente dice, es imposible acostarme a las 10, empieza a entrenar conmigo para ver que te vas a dormir a las 10, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te vas a, vas a, tu cuerpo te va a decir, viejo, no, no, nada, estar hasta las 2 de la mañana en TikTok, solito vas a caer, ¡pum! A ver, me dicen los abuelitos dando recomendaciones, pues ya nos dijeron los abuelitos, yo soy abuelo, ¿tú eres abuelo? Yo soy abuelo. No, todavía no soy abuelo, todavía no soy abuelo. Pero tú eres de los clásicos de los 60 y cuánto? 6, 7. Ah, entonces yo soy mayor a ti, yo tengo 60, yo soy del 66 de diciembre, tú de 60. Ah, eres un año, eres un año mayor que yo. Un año, o sea, ¿tú tienes 55 ahorita? No, sí, 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 yo tengo 56. Vamos, me están diciendo, ¿crossfit recomiendas, Fernando? Sí, sí, de hecho soy un crossfit instructor, sí, pero con mucho cuidado, yo lo recomendaría más de máximo tres veces a la semana, igual que el spinning, máximo tres veces a la semana, porque vas a empezar a quemar músculo, pero es muy buen, crossfit combinado con pesa es lo mejor, lo mejor. Si voy a un gimnasio, primero hago cardio, o primero hago pesas, o hago pesas, y luego hago cardio. Buenísima la pregunta, parece que sí has estado en mi live, que es algo. Sí, te he estado siguiendo, te he estado curiosando. Te he estado en mi live, ok, en verdad es indiferente, es una cuestión de ganar energía, les explico, si tu meta es ganar masa muscular, ¿para qué te vas a cansar haciendo cardio? ¿Vas a llegar cansado a pesas? Empiezas con pesa. Ah, ok. Pero si tu prioridad es hacer, ganar, perder peso, viejo, pues empieza con cardio, para que arrindas lo más con tu cardio intenso, pero científicamente se comprobó que, entonces es lógico, es ganar energía, es vamos a usar mi máxima energía, yo no hago, yo odio el cardio, lo odio a morir, lo hago por lo que hace, y yo hago dos veces a la semana cardio, y siempre por supuesto después de entrenar. ¿Es mejor ejercicio en la mañana o en la noche, Fernando? Mañana, mañana, mañana en ayunas, mañana en ayunas. Ah, para aprovechar el armo de ejercimiento. Ahora, yo sé que hay personas que por su trabajo, no pueden en la mañana, ahí no tengo nada que hacer, les doy la verdad que es bien triste, yo sé que hay gente, no, no puedo cambiar el trabajo, perdóname, pero si tú me preguntas a mí, ¿mejora para entrenar? La mañana. Mejor para entrenar. Me dice, si la rodilla me suena, ¿puedo hacer ejercicio? Ya me suena. Mira, mientras la rodilla no tenga dolor, no hay problema. El sonido, hay muchas razones de sonido, una es la alimentación, falta de cosas, porque es la sinovial, el líquido sinovial está menos, y esa es la razón de que suena. Es como un, no hay aceite, ese es el líquido sinovial, pero, pero mientras no haya dolor, yo no me preocuparía, pero. Me está preguntando Miriam, ¿pilates recomiendas? ¿pilates? Pilates es un ejercicio que lo diseñó, no sé qué, pilates en Italia, es un ejercicio de ayuda a la postura y flexibilidad, no es entrenamiento, es una actividad. Entonces no me vengan, porque yo hago pilates, eso no es entrenamiento, es muy bueno para postura, es muy bueno para rehabilitación, es como que me dice, hago yoga, eso no es entrenamiento, ¿por qué? Estás usando la flexibilidad, y bueno, le voy a dar, no puedo evitarlo, lo voy a decir, porque la gente mía, seguro va a querer que yo diga, es como el que hace zumba, zumba no sirve para nada, zumba, zumba no sirve para nada, zumba es bailar, pero sudo, yo también sudo, si barro el patio de mi casa, o sea, es muy divertido, ojo, no lo dejen de hacer si les encanta bailar, pero no vas a tonificar. O sea, zumba vendría a ser como recreación. Eso es todo. Oye, y ya me imagino lo que me va a responder, ¿y bailoterapia? Ay, Dios mío. No, y la de Paul, las que hacen Paul, las que hacen la de Paul Dance, esa es otra que ahora es supuestamente un de... por favor. Perfecto, vamos, me están preguntando, me están diciendo, si tengo, a ver, ¿qué opinan de los quemadores de grasa? Estafa, 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 No sirve, no sirve para nada. No sirve. ¿Eso que qué? Polvos que aceleran el metabolismo. Lo único que funciona, a ver, les voy a decir, los termogénicos, los termogénicos sí funcionan, porque aumentan la temperatura corporal. A ver, no te entiendo, ¿cuál es? Los termogénicos, termogénicos, eso sí funciona, te hacen, te suben la temperatura corporal, y eso te va a ayudar a que, si, tu metabolismo queme más. Pero quiero que entiendan algo, por favor, dejen de ser un poco, por favor, no es fácil estar en forma, no existe la pastilla, mágica, no existe nada, la faja, el jugo mágico, no existe. Un termogénico te va a ayudar, pero no lo es todo, entiéndanlo, no lo es, ojalá, pero, les tengo mala noticia, no lo es. ¿Entrenar con fajas sirve? ¿Cuál faja? ¿Esta? Casualmente que estaba hablando contigo, ¿Esta o cuál faja? Las fajas de las mujeres que se ponen para sudar. Ay, no lo sabía, ya sabía. Este programa lo amo, es todo lo que yo quería. ¿Sabes qué? Lo que pasa ahí es que se van a deshidratar y van a quedar hechos pasos. A ver, recuerdan nuestras abuelas que se ponían plástico en el estómago y que porque así perdían y sudaban más. Claro que suda, se está cerrando los poros, el pobre piel está, y voy a rebajar. Curan que sudar es bajar. Las fajas son una estafa. No hay paja que te quite la panza. No hay comida que te quite la panza. No, así hagas mil abdominales no se te va a ir la panza. No, lo único que quita la grasa localizada es que te hagas una lipo. O que hagas ejercicio. Tú escoges cuál. A ver, me están preguntando de los ejercicios de las sentadillas que habíamos hecho viendo para arriba con peso aquí. ¿Cuántas veces debo repetir para aumentar glúteos? A la semana, más o menos un esquema que nos podrías dar. Bueno, en mí, con mi entrenación, en mi cliente vamos a entrenar una sola. Vamos a separar cuádriceps de bicep femoral y glúteos. Vamos a trabajar el lunes muslos y el viernes glúteos. Vamos a hacer cuatro ejercicios entre seis y ocho. Eso va a depender del nivel que seas. Cuando un cliente empieza conmigo, yo le hago una entrevista, videollamada, donde voy a saber su pasado, su presente y dónde quiere ir. No es mismo alguien que nunca ha hecho ejercicio como alguien que hizo ejercicio joven y ya no volvió a hacer toscan. Entonces, ¿dónde está? Eres principiante unas tres veces a la semana. Eres intermedio cuatro veces. Eres avanzado cinco veces. Basado en eso, empiezo a crear la rutina. Pero con cuatro series, entre seis, ocho a diez, es suficiente. Oye, entonces, ¿no es tirar al gimnasio a levantar un montón de peso con un montón de repeticiones? No. De hecho, mis clientes, cuando entrenan conmigo con mi aplicación, en ningún lado ven peso. Y dicen, entonces, les enseño que el peso no es importante. Y me dicen, ¿no puede ser? ¿Cómo que eso no es importante? No. Son las repeticiones. Ya dijimos que los rollitos de la barriga, pues ni con nada eso, a medida que aumenta el músculo, la grasa... Mayor masa muscular, menor grasa corporal. Ellos son equitativamente antagónicos. Siempre va a haber uno que gana, y generalmente la grasa. ¿Por qué? Ganar grasa es muy fácil. No hagas nada de contar televisión. Crea músculo para que veas lo difícil que es. Por eso, siempre que tiene más grasa, tiene menos músculo. A medida que gana masa muscular, empiezas a perder grasa corporal. Mira, Eduardo... Tengo una cliente que acaba de empezar y me habla. Dice, Fernando, estoy triste. ¿Por qué? Fui al médico y estoy haciendo todo lo que me dijiste. Y yo, pero cálmate, ¿qué pasa? Me pesé. Y yo, ¿y qué te pasa? Peso lo mismo. Y yo, ¿y la ropa cómo te lo queda? Me queda más grande. Estás poniendo grasa. Porque la obsesión de las mujeres es el peso. Y yo le dije, dime algo. Y no sé por qué, todo el mundo dice que me veo mejor, pero no he bajado un pelo, no he bajado un kilo. Y yo, ¡guau! Porque tenemos culturalmente las mujeres obsesionadas con perder peso. Yo le digo, ¿por qué en vez de perder, tú quieres perder 20 kilos, ¿por qué no perdemos 5 y perdemos 2 tallas? No vas a quedar clácido en las nalgas, no vas a perder tus brazos, vas a quedar con forma, pero están obsesionados con la báscula. Perfecto, perfecto. Me dice otra, entonces, otra cosa muy importante que me están preguntando, me dice, ejercicios para los rollitos de barriga. Ya dijimos, pero repitamos, Fernando. No existe ejercicio para quitarte los rollitos de la barriga, no existe masaje, no existe paja, no existe ejercicio, la raza no se elimina localizada, se elimina en forma general. Ahora, ¿qué ayuda? Perdón, que estoy en la Ciudad Médico, que siempre hay ambulancia. ¿Quieres tú bajar eso de una forma, manera muy bien? Haz pesas, pero que consigas hipertrofia, no haciendo 15 y 20 repeticiones, cardio intenso, no más de 25 minutos, y una buena alimentación. Me están preguntando, ¿qué opinas de los anabólicos, Fernando? No doy opiniones, no doy opiniones, no porque no sepa, es porque es algo muy privado, o sea, es como, ¿qué opinas de la cocaína? Para mí es una, es horrible, pero es muy privado. Bueno, les voy a decir, los esteroides existen, van a existir, van a seguir existiendo. No crean que es magia, no crean que porque se ponen un ciclo de esteroides, se van a poner increíbles. Es una partecita que ayuda, pero para ponerse, mira, algo que yo critico mucho, es cuando critican a un, critican de roca, la roca, la roca, el actor. Está increíble, tienes nuestra edad, el tipo está increíble. Y todos lo critican, sí, seguro está haciendo esteroides, no, no, mira, eso no lo acepto yo. Ese hombre está así porque come, trabaja, se entrena, se para las cuatro para que le dé tiempo de entrenar. ¿Por qué no ves eso? ¿Tú crees que porque te vas a hacer un ciclo, te vas a poner con él? Ve, póntelo, póntelo a ver si te pones. Viejo, estar como está la, la buen, la roca, es un sacrificio, es muy difícil estar así. Pero la gente de una vez critica, entonces, sí los esteroides ayudan, pero sí tienen efectos secundarios, muy, muy, muy peligrosos. Hay que tener cuidado. Y acá tú si quieres tomar esos riesgos, busca un médico endroquinólogo si quieres usar esteroides. Una cosa que quiero preguntarte, miren, las redes sociales hablan mucho de las dietas cetogénicas, alto en grasas, bajo en carbohidratos. ¿Cuál es tu opinión en relación a masa muscular, a mantenerse en forma? Yo vuelvo con mis clientes, mis live, yo no satanizo a ningún grupo, a ninguno de los macronutrientes. Le voy a decir, yo no satanizo los, porque ahora como el keto es la moda, yo no satanizo los carbohidratos, yo no satanizo la grasa, ni los, ni los, ni la proteína. El problema no es la comida, el problema es sobre nosotros, la cantidad que comemos, no comemos balanceado. O sea, entienda, dejen de satanizar los carbohidratos. Ahora les voy a decir algo, ahorita que me dijiste, ¿qué recomiendo para ganar masa muscular? Es casi imposible ganar unas buenas nalgas, un buen brazo, si usted no come carbohidratos y grasa. Imposible. El músculo necesita proteína, obvio, pero necesita carbohidratos para el que hay, necesita grasa. Además, tu corazón, tus riñones, todos nuestros órganos internos están sobre camas de grasa. Dejen de satanizar los grupos, los macronutrientes. Ahora, corríjame tú, Marcos, si estoy equivocado, y ese es mi conocimiento hasta ahora, porque todo cambia, se tiene entendido que el balance de una dieta de un ser humano debe ser 40, 40, 20, 40 porcentajes de proteína, carbohidratos y 20 de grasa. 20 de grasa. Pero generalmente no hacemos eso, comemos 10 de proteínas, 30, 40 de grasa, o sea, estamos mal, estamos, y no tenemos balance de la comida. Fernando, ¿has tenido entre tus clientes gente que ha hecho dieta keto? A mí me gusta mucho keto, te voy a decir, yo no estoy en contra de keto. Esto me gusta mucho, pero yo no me voy a descrever de cortar carbohidratos. Sí, si hay muchos que han hecho keto, yo soy en contra del keto, es porque si tú quieres ganar masa muscular, no puedes hacer keto, no puedes hacer keto. ¿No tienes? Necesitas carbohidratos, no puedes hacer keto. ¿Cómo quieres ganar masa muscular comiendo pura proteína y gras? Necesitas carbohidratos. Oye, hay una buena pregunta de MJQS, dice, ¿cómo sé que llegué a hipertrofia? ¿Cómo, cómo, cómo lo hago? ¿Buena pregunta? ¿Te duele el músculo, mi amor? ¿Cómo sé que tengo hipertrofia? Exacto. ¿Cómo sé que llegué a hipertrofia, me dice? Ah, no, bueno, en el momento, a ver cómo te lo describo, hay un agotamiento, no sé describirlo con palabras, se siente, se siente un agotamiento del músculo, pero lo que mejor te va a dar indicativo de que hay hipertrofia es el dolor muscular. Hay gente que le da los 24 horas y hay gente que le da los 48 horas, y hay gente que le da los 24 horas. Tú, como el doctor lo sabe, se rompe el tejido, el ácido láctico, son como cristal, y cuando mueves el músculo, te duele. Ahora, ojo, como todo en la vida hay excepciones, hay gente que casi no les da dolor y me dicen, mis clientes, entonces no me he estado poniendo, porque casi no me duele, y me dicen, no, no, pero te duele, pero un poquito, tranquilo, ya hubo hipertrofia. Me dice, güey, la güey Preten, ¿qué opinas? No de güey de mexicano, por si acaso. A la güey Proche. Güey Oiza, me dicen, güey Oiza. Ahora, quiero aclarar algo, quiero aclarar algo, y lo digo a mis clientes, dejen de meterse en la cabeza, que porque van a un gimnasio, salen y compran proteína. No, por eso se llaman suplementos. Si ustedes con su dieta, sufren su proteína, comen más, ¿qué cree que va a pasar con eso? Se acumula forma de grasa, el cuerpo es una máquina perfecta. Los suplementos se hicieron para suplir, le voy a dar un ejemplo, y yo mido 1,80, peso 90 kilos, yo necesito eso, porque no lo curo con mi comida. Me hace pacho, un batidito 2, para llegar a mi requerimiento de proteína, pero toda persona que empieza en un gimnasio, del gimnasio van y compran creatina, está bien, y se compra un pote de proteína. Y yo, ¿por qué estás comprando ese pote de proteína? Ah, porque empecé a hacer ejercicio. No, la whey protein es una buena proteína, porque está aislada, pero espérate, ¿por qué no primero buscas si en verdad estás en déficit de proteína antes de comprarla? Otra cosa, entonces, a ver, para un poquito ir recapitulando, para hacer hipertrofia mejor en la mañana, así que damos lo cierto, ir en ayunas, y luego el batido, no el batido antes ni mientras, sino después del batido, si estamos claros, algún batido de proteínas, o lo que sea. Ahora, acabo de hacer ejercicios, llego a mi casa, desayuno, ¿cuándo me pego la creatinina? ¿Cuándo me pego la whey protein? ¿Cuándo me pego? Y un detalle interesante es, ¿qué pasa? Porque ahora he visto que han salido unas proteínas veganas, que es de soya mezclada con alberja. Cuéntanos un poquito de eso. Perdón, perdón, me perdí, perdón, Marco, ¿cuándo qué? Tranquilo, a ver, ahora han salido unas proteínas veganas, ah, ok, de alberja y de soya. ¿Funcionan tanto igual como la whey protein? No, porque son menos cantidad de proteínas. Ok. Pero siguen siendo proteínas, son vegetales. De hecho, uno de los, yo, yo, va a subir un video en cualquier momento de eso, que me lo hace mi comunidad y maestro, comparación de la proteína animal y vegetal. Por ejemplo, 100 gramos de pollo, tiene alrededor de 21 gramos de proteínas, 100 gramos de salmón, no, de salmón 21, de pollo 18, de huevos, un huevo trae 11, y de leche trae 5 o 3. Y oigan esto, 100 gramos de tofu, 38 gramos de proteína. Eso es increíble. Mucho más que salmón. Tofu. 100 gramos de lenteja, 18. Entonces, ahora, esto sí está comprobado. La proteína animal es muy completa. No cubre todo lo que necesita el organismo. Eso está comprobado. Yo, yo cada vez me alejo más de la carne, pero no hay completamente los nutrientes que da la proteína animal a la vegetal. Porque no es solo proteína, los nutrientes, toda la cantidad de cosas que da la, entonces, si puedes, si puedes ganar músculo comiendo puro vegetales, claro que puedes, claro que puedes. A nivel de proporción la hay. Me, me, me están preguntando, me dice, eh, ¿nunca debes de entrenar el mismo músculo más de un día a la semana? Conmigo, sí. Conmigo, sí. Con mi sistema, sí. Mira, tú puedes entrenar, mira, te voy a decir, en el gimnasio que yo voy, y se lo digo, porque lo vi, yo quisiera grabarla, pues yo voy de lunes a viernes. Hay una chica flaca que obviamente quiere glúteos. Marco, hace glúteos todos los días. en su cabecita ella jura que entre más es mejor. Yo estoy así que le digo algo, le digo, mira, mi amor, no hagas, no hagas más glúteos, lo estás acabando, te lo estás desa... Todos los días hace glúteos. No, no. Hay algo que hay que explicar. Tú puedes hacer dos músculos dos veces a la semana, lo puedes hacer, pero tienes que considerar algo muy en cuenta. Tienes que estar comiendo muy bien, pero muy bien. Tienes que estar descansando mucho y hasta un poco de ayuda química. ¿Por qué? Porque no le da suficiente descanso al músculo, eso es todo. Entonces, cuando alguien me dice, pero en el gimnasio los veo grandote y entrenan una hora y media y van... Mira, los fisiculturistas entrenan dos veces al día. Dos veces al día. No se comparen con un fisiculturista, por favor. No solo la cantidad de calorías que comen, sino que hay una ayuda química. Tú eres natural, tú eres natural, usa lo que te dio Dios, que tiene todo un límite. Tu testosterona se dispara 25, 35, tal vez 40 minutos y ahí baja. Ya no hay más. ¿Qué crees que estás haciendo? Consumiendo el glucógeno y toda la energía. Tu músculo no va a crecer. Vamos. ¿Los qué? Los pre-entrenos de café o en polvo fusionan. Tengo un video hablando de eso. Todos tienen alta cantidad de cafeína y ahí viene el problema. Te vas volviendo tolerante hacia ella, cada vez tienes que subir la dosis. ¿Quién lo va a sufrir? ¿Tu corazón? Hay mucho. Es más los pros que los contras. Yo sé que son muy ricos, porque yo los he probado. Te pones, pero cada vez tienes que subir la dosis y eso no es bueno. Entonces, mira el único pre-entreno que yo os recomiendo que todo lo que tiene. El café. Café. Café es diurético. es tremendo pre-entreno y ya. No tiene efectos secundarios. Ok. ¿Algunas recomendaciones finales, Fernando? Porque vamos a seguir haciendo cosas, Fernando, y algunas cosas bastante puntuales. Sería un placer de nuevo. Sé que mañana tienes un viaje. Creo que te vas a Europa. Me estabas comentando ahí, pero recomendaciones finales de las locuras que ves y dices, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Algunas recomendaciones puntuales, Fernando? Entrenar un músculo más no te lo va a hacer crecer. Acercar de una hora no te va a quitar la grasa. Satanizar los carbohidratos no te va a poner mejor. Y cuarto, no porque soy entrenador personal. Si ustedes no saben lo que están haciendo, ustedes están en una época que tú y yo no estuvimos, que era el internet. Yo te digo una cosa, yo todo lo voy a aprender leyendo y versiono. El problema que hay ahora es que no es que hay información hay demasiada información. Dejen de estar tomando todo lo que ven en internet, en TikTok, en YouTube. Averigüen, pero sí les recomiendo que busquen alguien que sepa, alguien que tú creas que tiene el conocimiento, la experiencia, porque creanlo o no, entrenar no es fácil. Y entre más te hagas errores, va a llegar un momento en que te vas a rendir y vas a abandonar. Entrenar no es fácil. Estar en forma no es fácil. No lo vean así. Pero sí, no crean que todo lo que... Entrenar más no es mejor. Hacer cardio no es mejor más. Todo lo es más en el entrenamiento de la intensidad. Y bueno, averigüen bien antes de buscar a un entrenador que en verdad sepa lo que está haciendo porque estamos llenos de improvisados y de... Unas locuras. Créeme que para llegar a ti sí filtré un buen número de personas. A ver, me están preguntando dónde puedo ver a Fernando. Si ustedes ven atrás de Fernando, tiene un logo que dice Fernando Gaviria Fitness. Es el mismo logo que utilizas para tu TikTok, ¿no es cierto? En tu live de TikTok lo que tú haces. Ah, ya. Mi TikTok, mi Instagram, mi Facebook, ya me van a terminar mi página. Sí, es el mismo logo, es Fernando Gaviria Fitness. Chévere, querido Fernando. Y canal de YouTube. Como decimos aquí en Ecuador, Dios te pague. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo. Yo sé que mucha gente te debe decir, como a mí me dicen, oye, es que hablas demasiado, loco, eso cuesta. No sé si te pasa, pero es la pasión que le pones. Yo también le pongo mucha pasión y a veces uno ni siquiera piensa, da información por el bienestar de la gente y yo vi eso en ti, Fernando, y no va a ser la primera ni la última vez que te voy a molestar. Un gran placer, Marco, te agradezco mucho. Dios te pague a ti también. Para mí es un honor estar en tu programa. Todavía no me la creo. Gracias, gracias por restaurarme. No sé cuánta gente, me siento privilegiado. Te vuelvo a dar las gracias a toda tu audiencia y ojalá volvamos a repetir esto. Para mí será un gran placer. Chévere, querido Fernando, bendiciones, que tengas un excelente viaje. Sé que tu recorrido es medio loco porque es un día, un día o medio día en cada ciudad y que te vaya bastante bien. Nos vemos, Fernandito. Bueno, estamos claros en resumir. Qué programazo, hermano, qué programazo. Gracias, qué programazo. A ti, loco. No sabes cómo estás ayudando a la gente con este programa. A ti, querido amigo. A ti, muchísimas gracias. Te hiciste las preguntas idóneas, tocaste los puntos más, 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 más controversiales que hay en esta disciplina. Sí, nos vemos. Buenas noches, cuídate mucho. ¿Dónde encuentro de nuevo el programa, me dices? Sí, estamos, tú lo puedes encontrar en Facebook, Fernando, en Facebook, en Club de Ere Albuja, en Facebook, ahí le encuentras. Listo, gracias. Nos vemos, Fernando, cuídate mucho. Bendiciones. Gracias, mi Cepola, super programa, gracias, pues veo que tienen algunos seguidores, yo le sigo a Fer, me dicen, gracias Fer, Fernando Gaviria, le siguen también, muchísimas gracias. Sí, chao Fer, gracias, gracias querido Fernando por esto, y creo que tenemos las cosas claras, entonces nada que me quito los carbohidratos, nada que sumo la grasa, nada que mientras más repeticiones mejor. A mí lo que me quedó, no sé si a usted le quedó, pero a mí lo que me quedó es, si quiere aumentar masa muscular, sea glúteos, sea brazos, uno de los secretos primeritos es, en la mañana, en ayunas, sí, no más de 25, exagerado 30 minutos, aprovechando hormonas de crecimiento y testosterona para producir hipertrofia, las repeticiones de algún momento, vamos a ser muy específicos en repeticiones con Fernando, hay una especie como de fórmula bastante sencilla que se puede seguir para aumentar masa muscular. Y lo que me quedó también claro, los que roban músculos son estrés, acostarse tarde, no tener una buena alimentación y lo que aprendí también es que el músculo crece o se hace hipertrofia no en el gimnasio per se, sino después, después. Y para saber que hay hipertrofia, para saber que hay hipertrofia, hay un tipo de dolorcito ahí que queda un día o dos días. Son cosas muy interesantes. Bien, para finalizar, ¿vamos a medicina estilo de vida? Vamos con medicina estilo de vida, vamos al postre, vamos rapidito, vamos porque hay un postre, miren, no se pierdan porque el postre está súper chévere. Preparé algo especial para ustedes. ¿Qué es la medicina del estilo de vida? Es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación, el ejercicio, el sueño, hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas. ¿Quiere revertir su hipertensión, revertir su diabetes, bajar de peso y tomar menos medicación? Nosotros te devolvemos tu salud. Llámanos o visita nuestra página web. Yo te cuido. Mi querido Cal, mi querido Gianfranco Fierro Takuri, una vez a la semana el McDonald's no hace daño. Yo creería una vez al mes, no hace daño mejor, no una vez a la semana. Gracias, gracias por, gracias por eso. No sé, a mí se me apagó mi celular, se acabó la batería. Ayúdame, por favor, préstame un celular, préstame un celular, por favor. Tienes, tienes ahí, Biblia, búscate en internet, Salmo 51, 17, búscate porque mi Biblia acabó de morir. Bien, vamos con un detalle bastante interesante que quiero compartir con ustedes. 51, 17, sí, déjenme que me busquen en mi Biblia electrónica porque mi celular creo que se emocionó tanto del ejercicio. 51, 17, préstame. Gracias, querido. Bueno, préstame, préstame, no me importa. Salmo 51, 17, a ver, les comento un poco el fondo. Así como aumentar masa muscular genera bajos niveles de glucosa, bajos niveles de presión arterial, da salud, da equilibrio, los mantiene sanos y para eso hay que cuidar el músculo, como decía Fernando, como un bebé. Pero, ¿qué saco teniendo buena masa muscular y teniendo salud si no tengo paz aquí? Oigan, y quiero leerles algo fantástico. Disfruten de este posto. Miren, uno de los salmos más increíbles que me gusta en la Biblia es el salmo de David, 51, 7. Yo me identifico mucho con eso. A ver, David fue un hombre conocido en la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. Yo creo que son las palabras más lindas como Dios se refiere a un hombre. David, un hombre conforme al corazón de Dios. a los pensamientos de Dios, a la genética de Dios, al carácter de Dios. Oigan, pero cuando ustedes leen, ¿cuál es tu, 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 ayúdame, ayúdame en esto? Pero cuando ustedes leen Salmos 51 y les pido que por favor lo lean por un buen rato, se van a quedar locos. A ver, así como todos los seres humanos hacemos cosas malas, y también hacemos cosas buenas, a David le tocó el turno. Miren lo que dice. Los sacrificios de Dios son el, escuche, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Les cuento rápido. David, un hombre muy sabio, muy inteligente, no porque él lo era, Dios le dio esa bendición y ese don. Con todo esto se metió con una señora que no era su esposa, la embarazó, mandó a matar a su esposo Urias Eteo, luego de eso para que nadie se entere le hizo su esposa, le trajo todo bien. Hasta que apareció un hombre, Natán, y le dijo a David, oye, por si acaso, quiero que tú hagas justicia en un caso. Le dijo, claro, dime, a ver, hay un hombre millonario que va a hacer una fiesta y tiene miles de ovejas, pero en vez de utilizar sus ovejas para la fiesta, le quita al pobre que solo tiene cinco y le quita al pobre para hacer su fiesta él teniendo mil. ¿Qué harías tú? Hay que sacrificarlo y hay que matarlo. y enseguida Natán le dijo, ese hombre eres tú. Cuando a nosotros nos critica alguien y nos dice las cosas malas que hacemos, oigan, no es malo, pero qué difícil es aceptar que estoy haciendo algo malo. Prefiero mentir, prefiero hacer cualquier cosa, pero le voy a decir una cosa, David no llegó a tener nunca más paz hasta que se arrepintió y dijo esto, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque este pobre David no encontraba paz en ningún lado. Si estoy hablándole a usted que tiene una infidelidad y mantiene una infidelidad en su familia, si estoy hablando a usted que está tomándose algo que no es suyo, que está tratando mal a sus hijos y afuera en la calle todo el mundo le ve como un buen papá, usted no va a dormir bien, usted no va a encontrar paz. Dios permite que la gente nos confronte, así nos dé coraje, así nuestro orgullo se caiga al piso, pero es necesario que el orgullo se caiga al piso, no para hacerle quedar mal. David agradeció esto porque volvió a encontrar paz y por eso él dice, oye Dios, después de todas las locuras que he hecho un corazón contrito, lastimado, hecho pedazos y humillado de arrepentirme de lo que hice tú o Dios ¿no despreciarás? Primero, si usted vive una doble vida no va a dormir bien, va a estar escondiendo su celular, no va a tener paz y Dios al confrontarle con alguna persona que en este caso utilizó a Natán para que hable con David le diga lo que está haciendo y le haga ver su error, no es ofensa, lo que Dios quiere es que usted tenga paz, escúcheme, Dios quiere que usted tenga paz, usted vive tranquila haciendo las cosas malas, usted disfruta de la vida y tiene felicidad y tiene tranquilidad, puede dormir tranquilo, ¿sabe qué? cuando usted se va a dormir y se acuesta en la cama y ve el techo y no hay nadie más posiblemente, usted se encuentra con la persona que realmente es usted, tiene paz, puede conseguir el sueño, David tuvo que escribir, le hace todo el Salmo 51 y va a ver como David se arrepiente al máximo, no solo se arrepintió de fachada para medio medio y si ella me arrepentí, no, 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 David le dolió tanto lo que hizo que le está diciendo Dios me he humillado tanto porque David lo que hizo fue contar a todo el mundo su pecado y su mala decisión, ¿sabe lo que David buscaba? Paz, quiero tener paz, no quiero vivir así, no puedo vivir una doble vida y donde usted se esconda Dios lo va a confrontar, no hay salida ¿saben por qué? porque Dios primero quiere que usted tenga paz y Dios segundo quiere que usted sea un ejemplo como lo es David después de tantos miles de años se podría estar hecho ni polvos se debe estar le pregunto ¿no tiene paz? ¿no puede dormir? ¿qué tengo como algo que David hizo que parece que nadie sabe nadie sabe ¿cierto? pero usted y Dios sí sabe y la manera de confrontarnos es vencer ese orgullo tonto que tenemos miren lo hermoso Dios me ha confrontado a mí hasta hacerme quedar mal a veces con mis propios hijos a mí al doctor Albuja hasta morirme de vergüenza de las cosas que he hecho y ustedes no se imaginan cuánto le agradezco a Dios que me haya hecho pasar situaciones en que de la tierra más abajo ya no había dónde gracias Dios porque si no no tuviera la posibilidad de sentarme y en lo poco que he aprendido y en lo poco que Dios ha cambiado en mí algo levantar la cara en la vida pero no ha sido porque el doctor Albuja es el doctor el doctor Albuja es cualquier persona con sus debilidades y todo como lo fue David la gente piensa que la gente que está en la Biblia es un superhéroe aguántese no es ningún superhéroe es una persona como usted o como yo los que estamos en televisión no somos ni más ni menos que nadie y hemos sufrido tanto como usted ha sufrido y nos hemos metido a la pata tanto como usted pero créame después de vivir en locuras después de vivir en cosas escondiendo o aparentando uno no puede dormir no puede estar tranquilo el celular que le encuentren y no puede ni comer y oigan no hay paz no hay vida si en algún momento o posiblemente en esta noche yo le estoy confrontando a usted sin saber quién es ni dónde está ni cuál es su caso ¿sabe lo que Dios le está diciendo? ¿me has pedido tener paz? deja de hacer eso acepta tu error por naturaleza los seres humanos no nos gusta aceptar los errores y lo digo porque yo soy el primero de esos por experiencia no nos gusta nos gusta siempre tener la razón pero Dios te desarma de tal manera que te quedas sin defensas te quedas sin argumentos y cuando nos quedamos sin argumentos y sin cómo defendernos y el orgullo en el piso Dios dice ahora me toca a mí cambiarte el corazón y darte paz que interesante ¿no? en esta noche posiblemente estoy hablando para muchas personas que saben que hay algo escondido que no debería estar haciendo y eso lo sabe solo usted que lo está viendo usted lo sabe y si esta noche Dios me da ese honor de poderlo confrontar sin decirle lo que usted está haciendo y que él pueda no yo que él pueda desarmar su orgullo y decirle oye estabas esperando que alguien te diga para que caigas en cuenta de lo malo que está diciendo pues lo está haciendo él usando este instrumento más malogrado que nadie ¿para qué vivir así si no se tiene pago? puede tener mucho dinero puede tener poco dinero ¿para qué sirve? y les hablo como un máster en conocimiento de estar metido en problemas y de decirle a Dios no, no, no no te hago caso hasta que un amigo viene y me confrontó hace muchos años me dijo bueno ¿qué quiere hacer con su vida doctor? ¿a dónde quiere ir? y si es que algún rato usted tuviera que arreglar su vida ¿de quién se tomaría para salir de sus problemas? Dios ha sido bueno conmigo y en esta noche quiere ser buena con usted es que doctor me duele lo que hago tengo miedo que se entere hay veces que Dios permite que la gente se entere para quedar más humillados que nadie pero para poder operar y sacar un cáncer hay que hay que cortar sangra duele claro que duele para sacar el orgullo de una persona que tiene escondido muchas cosas Dios también corta sangra duele duele mucho tiempo yo no quiero este dolor prefiere vivir una vida infeliz y sin paz me encanta David me encanta porque ese salmo 51 él escribió para mí léalo acabe el live busque salmo 51 ese es el doctor albuja de salmo 51 algún día me rescató y por eso hay todavía doctor albuja Dios mediante para rato papá esposo hijo hermano tío vecino y a pesar de eso me falta todavía mucho por aprender hay que comer sano hay que hacer ejercicio aumentar músculo pero así no se tiene paz vean deje de vivir doble vida deje de vivir doble vida no se vive en paz no se puede dormir que le trinquen que está haciendo alguna cosa mala se siente bien y cuando uno le trinca se entera todo el mundo sabe uno dice traga mi tierra trae dos cosas el arrepentimiento real es que yo cambio y nunca más vuelvo a hacer eso con el apoyo de Dios y el no arrepentimiento es solo adorno la cosa y cambio no porque me duele y le lastime a Dios como hizo David sino porque me da miedo las consecuencias si usted cambia porque le da miedo perder a su esposa perder a su esposo perder el trabajo perder un amigo perder a sus padres perder a un hijo Dios dice no sigues no te vueltas de mí hasta que le mande un atán que le diga las cosas de la cara que le confronte y le saque los cueros al sol que le haga esa cirugía no esperemos llegar hasta tan profundo oremos querido Padre Celestial como seres humanos y yo posiblemente y yo posiblemente en primera fila tenemos cosas que quisiéramos que la gente no sepa cosas que ni nosotros mismos entendemos porque lo hacemos y sabemos que ni siquiera hace falta contarte tú lo sabes pero David te contó a pesar que tú sabías y abrió el corazón permite que este orgullo estúpido y tonto que tenemos los seres humanos se quiebre de tal manera que podamos volver a encontrar paz hay gente que pagarían muchos dólares muchos pesos por encontrar paz y hoy la manera más interesante ha sido dejar de vivir una doble cara una doble vida pedirte perdón y que nos ayudes a mantenernos haciendo las cosas bien para llegar a tener tu paz porque ningún corazón contrito ni humillado tú despreciarás Señor y es lo que David decía cuando estaba en la más profunda depresión y vergüenza y después lo levantaste y ahora David se llama un hombre conforme al corazón de Dios perdónanos Señor quitanos la venda de los ojos y gracias porque que bien se siente cuando ya no tengo nada escondido que paz tan linda das tú eso quiero que haga sentir a las personas que están viendo este lado sé que estoy hablando para esa persona que me estoy yendo yo sé y esta es la oportunidad de volver a tener paz gracias Padre Celestial en nombre santo Cristo Jesús amén bien queridos amigos nos vemos la próxima semana el próximo martes con otros temas interesantes gracias a Fernandito sé que ya debe haber desconectado debe estar haciendo sus maletas mañana viaja y así vamos buscando otros profesionales que van a sumar con evidencia con la ciencia en un lado y con evidencia en otro lado y espero que esta noche haya sido una reflexión que le haya movido el alma porque no la moví yo Dios estuvo esperando varias semanas a que usted justo se conecte y escuche este mensaje no sé por qué estoy diciendo eso no entiendo posiblemente Dios me está poniéndose en la cabeza pero es para usted para usted que me está viendo ni siquiera le conozco ni sé cómo se llama ni en qué país está pero esta reflexión fue para usted nos vemos la próxima semana bendición soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos donde encontrarán modernas instalaciones más de 35 especialidades médicas tenemos laboratorio clínico sala de procedimientos imagen y radiología contamos con óptica rehabilitación y odontología estamos ubicados en la avenida Amazonas de Rilcoca usámonos al 5960 y visita nuestra página web ¿Qué es la medicina del estilo de vida? es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas ¿Quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación? nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido gracias por ser parte de nuestra comunidad en Facebook y redes sociales cada día son más personas a las que ayudamos a mantener un nuevo estilo de vida recuerde que nuestras transmisiones de vivo son a las 8 de la noche por nuestra página de Facebook Club Doctor Albuja los esperamos